¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial aquí en Generando Beats. En este video les voy a mostrar cómo podemos desactivar la pantalla Always on Display o como se le conoce en español. La pantalla siempre activa. Esa pantalla es la que cuando nosotros apagamos nuestro celular se muestra un iconito con la hora o alguna animación chiquita que aparece cuando la pantalla está negra, está oscura y entonces se aparece un iconito con el reloj por ejemplo o con letras. Entonces algunos piensan que les consume mucha batería y de hecho sí consume batería. Por eso es que lo quieren desactivar. Bien, vamos a ver cómo desactivarlo. Vamos a ver dos métodos. El primero es el siguiente. Nos vamos en lo que vienen siendo las configuraciones aquí en las notificaciones. Aquí está el icono y también lo tenemos en configuraciones, el icono de configuración. Miren, aquí vamos a ir a ir en la opción que dice pantalla siempre activa o en este caso en inglés dirían Always on Display. Busquen el que dice Display o que dice Always. Entonces la seleccionamos aquí pantalla siempre activa y dice pantalla de bloqueo también. Aquí por ejemplo dice pantalla siempre activa. Vamos a seleccionar esta y lo voy a desactivar. Vean, yo a mí me aparece este efecto así y me muestra la hora, el día y pues así se ve cuando está apagado mi celular. Se ve así. Esto también lo pueden cambiar ustedes la duración que dura. Lo pueden cambiar, por ejemplo aquí dice mostrar elementos durante 10 segundos. Ahí está. Yo le puse durante 10 segundos, ¿sí? Es el que ahí tengo, pero hay una opción que dice siempre, siempre ahí, nada más dice siempre, de hecho. Y dice consuma más energía, consume más energía y no sé por qué está traducido mal, pero dice es consume más energía, ¿sí? Entonces si le ponen este o más seguro es que ese es el que tiene, por eso todo el tiempo se ve su pantalla así con ese iconito. En el mío está nada más 10 segundos, así que cuando lo apago nada más se ve un poquito o cuando le doy un toque es cuando se muestra ese por 10 segundos. Si usted es su celular, no lo tiene esa opción, si no lo tiene su celular, pues desactívenlo y ya con eso ahorran muchísima batería. Entonces ya cuando se apague mi celular, pues ya no va a mostrar esa opción o eso sí, con lo mejor dicho. Si por alguna razón ustedes no lo encuentran en donde dice pantalla siempre activa o no tienen la opción que dice always on display, tienen que buscarlo pues en el buscador que trae aquí, buscar en ajustes. Tienen que escribirle así. Tienen que escribir always. Me parece que así se escribe. Y ya les tendría que aparecer, en este caso como está en español pues le ponen este siempre activa. Ahí está, pantalla de bloqueo siempre activa. Pueden seleccionar una de estas, por ejemplo yo selecciono la de en medio y llegamos a la misma ventana. Ahí está, miren. ¿Se vieron? Ahorita ya lo activé otra vez, pero ustedes lo desactivan obviamente. Lo desactivan y ya no va a aparecer eso. ¿De acuerdo? Entonces escríbanlo aquí arriba, en el buscador que traen los ajustes de su celular aquí. Escriban always o display. ¿Cómo escribe display? Les muestro rápidamente. Así. Ahí está, miren, de hecho. Display. Entonces pueden escribir así y ya donde diga always on display, seleccionan esa opción. Y de esta manera es como se desactiva o se cambia el tiempo de duración de la pantalla siempre activa o always on display. Que cuando se apaga su celular se muestra. ¿Sí? Para que no esté mostrando todo el tiempo. Y bien, hasta aquí con este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Recuerda que en la parte de abajo tienes un botoncito que dice súper gracias, ahí me puedes apoyar. Y bueno, yo me despido. Estoy generando bits y yo los espero en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.